Hoy regresé de un viaje espectacular Y mi misión fue poner al mundo a Guarachá Conmigo en sol, rumba Sanse y la Guarachá Nadie se pudo quedar sin poder bailar Entonces tú, ¿por qué quieres criticar? Que yo me vaya o me venga, que yo me venga o me vaya Eso tiene que parar Perdona que te lo diga, pero me tienes cansado Porque soy de los que voy y vuelvo con mi tumba Ya llegué, ya llegué Ay mírame que ya llegué Vengo de cantarle al mundo, ya llegué Mírame bien como vengo Mírame, mírame bien Porque vengo más joven que mañana sí Muchísimo mejor, ya llegué Ya llegué, ya llegué Y alegría que traigo pa' usted Vengo de cantarle al mundo, ya llegué Vengo de cantarle al mundo como dice mi canción Que si te encuentras uno, que sea como yo Perfíbalo que este cartón, apártalo Ay, 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 ay Oye, ¿cómo dice? Vengo de cantarle al mundo, ya llegué Y ahora dale mambo también Yo sé que te huele el sol Ay, ¿cómo huele el sol? Que yo me vaya y que venga Y tú Que yo venga y te deje en el sol Ay, ¿cómo huele el sol? Que eso lleva su proceso Que yo me vaya y que venga Que yo venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga Y que no venga Que yo venga y te deje en el sol Y que te quede en el sol Que yo me vaya y que venga Que yo venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga Que yo venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga Que yo venga y te deje en el sol Y que yo venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga Que yo venga y te deje en el sol Cosas buenas Cosas buenas Cosas buenas Tengo tremendas ganas y te traje Sí Traigo el senso equipaje Es lo que traje Que yo me vaya y que venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga y te deje en el sol Que yo me vaya y que venga 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 Y te repito, que te entrego la botita, te entrego caramelos, te entrego la cosita que yo más quiero Te traje, traigo exceso de equipaje Te traje, traigo exceso de equipaje Azúcar negra mami